A ver Miriam, ¿cómo has llegado a este mundo de las bibliotecas? Pues por casualidad, porque cuando terminé la carrera fui a solicitar una beca de investigación y la chica que estaba allí me dijo, mira, también han salido estas otras becas por si la quieres echar, por si no te dan la investigación. Así que cogí los impresos, quedaba un día creo para que terminara el plazo y lo eché y a los tres meses o así me avisaron que me lo habían dado, me lo habían concedido. ¿Y qué tiempo llevas trabajando en biblioteca? Empecé en marzo del 99, o sea que nueve años. Nueve años. ¿Y era lo que tú esperabas? En cuanto a mi futuro profesional, no, no lo tenía claro, pero en cuanto al trabajo en biblioteca, cuando empecé no sabía si me iba a gustar, pero desde luego ahora no lo cambiaría. ¿No lo cambiaría? No. Vale, gracias. 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 Gracias.